Bienvenidos a un nuevo vídeo de carabinas y pistolas. Estamos en el campo de tiro de Binefar. Hoy os presentaremos y os enseñaremos lo precisa que puede llegar a ser una carabina de PCP de cometa. Es muy sencilla, el visor también es muy sencillo y tenemos cuatro cosas. Un banco de tiro, una carabina, un visor y un telescopio. Y con esto os enseñaremos las agrupaciones que va a poder hacer esta carabina de PCP. Para que veáis el disparado de la carabina sin centrar en este momento, que la diana está a 22 metros, vemos que hace unas agrupaciones excelentes a la izquierda y arriba. Así que hay que ajustarlo un poco y esto es lo que vamos a intentar hacer ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!